Hola DIYers, espero que estén muy bien y espero que estén teniendo un día excelente. El día de hoy vamos a hablar del Bullet Journal para Youtubers, Influencers y Bloggers. Lo primero que voy a enseñarles es cómo dividir el mes. El mes es en forma de lista, yo lo separé conforme al blog, al canal y al canal de mi novio para ir organizando día con día. Ustedes lo pueden hacer de forma cuadriculada, pero a mí de forma cuadriculada no me funcionó. Así que me guiaré por la forma en lista. Este estoy seguro que les va a encantar. Aquí tengo la parte de las redes sociales. Este es un tracker para ver cómo voy actualizando en las redes sociales. En el ejemplo de Facebook, el mes de marzo no le eché muchas ganas y es el que más le voy a echar ganas el siguiente mes. Y así vamos viendo qué podemos ir subiendo también. Bien, otra cosa es un horario que ustedes lo pueden hacer semanal. Yo lo hice del mes de domingo a sábado de planeación y programación. Aquí me dice qué día voy a grabar, editar, subir y demás. Como les digo, en este mes como prácticamente no trabajé ni nada de eso. Todos mis días estuvieron libres, pero ustedes lo pueden dividir por semanas. Hacer este mismo cuadro todas las semanas. Otra cosa muy importante son los goals, que es cuántas visitas, cuántos suscriptores, cuántos followers quiero para mis redes sociales, para mi canal o para mi blog, para el mes de marzo. Y ya cuando termine, que es mañana, vamos a ir tachando esto. Esto nos va a servir para la siguiente cosa, que es el social media tracker. Es muy importante. Aquí vamos a ver cuántas visualizaciones tenemos, cuántos followers tenemos, cuántos suscriptores tenemos, incluso cuánto ganamos en AdSense. Para ver cuánto va a ir aumentando cada mes, cuál es nuestro mes bueno. No vamos a ver incluso hasta qué video o qué post en el canal es el que nos funcionó para que en cada mes haya subido. Y obviamente esto nos va a ayudar a visualizar en qué podemos mejorar el siguiente mes. Yo ya tenía este hecho y lo he hecho prácticamente cada año que he estado en YouTube, así que me ha funcionado muchísimo. Y por último, pero no menos importante, la inspiración que vamos a tener en nuestro canal, en nuestro blog. Aquí yo voy anotando todas las cosas que se me vienen a la mente y las voy plasmando para que si algún día las haga, las vaya tachando. Así que aquí nunca nos vamos a quedar sin contenido porque vamos a tener algo inspiracional que nos puede decir qué podemos hacer. Si les gustó este video, pónganle ahí arriba, pónganle a sus favoritos. Espero que les sirva muchísimo y si ustedes tienen alguna idea de qué agregarle a lo de la planeación en el Bullet Journal para vloggers y youtubers, déjenmelo en la cajita de información. Nos vemos en un siguiente video. Bye.